Si quieres aprender a hacer esta tarjeta para regalar, quédate hasta el final del video porque te voy a dar los mejores tips para que puedas armar tu propio diseño. Hace poco Latina Crafter lanzó unos sellos que si no pudieron ver el video al final de este video les voy a estar compartiendo los links y tenía muchas ganas de utilizar el sello con todas las frases inspiracionales de sonríe. Y cuando pensé un poquito en qué me provoca a mí sonreír o qué es lo que me gusta, que me da como alegría pensé en un arco iris y en mariposas. La verdad es que no tengo todas las Distress Outside del mundo, me encantaría poder tenerla pero creo que estas tres que elegí representan bastante bien la gama de tonos de arco iris vibrantes que a mí particularmente me gustan. Me estoy ayudando de mi map de corte, mi map de corte no me sirve solamente para hacer cortes sino también como guía, siempre la utilizo como guía ya sea para sellar, para estampar y en estos momentos lo estoy usando de guía para poder hacer como una franja de degrade con las Distress Outside que después sale fallido. Así que sigan viendo este video que van a ver cómo salvo un error y lo van a ver en vivo y en directo. La cuestión es que la Distress Outside lo que tienen la particularidad a diferencia de las Distress Ink es que tienen una capacidad mayor de hacer blending, o sea de mezclarse perfectamente a diferencia de las otras. Con las otras se puede lograr pero como que si no tenés bien la técnica se generan esos manchones. Y las Distress Outside es como si fuera una acuarela con textura tiza, más o menos sería así porque las Distress los que tienen es que reaccionan al agua por más que estén secas y por más que vuelvan a secarse una vez que usaron agua vuelven a reaccionar y es particularmente lo que a mí me fascina de las Distress Outside. Tim Holtz es un genio chicas y si no lo conocen vayan a buscarlos porque realmente hace maravillas. Entonces elegí estas tres tonalidades, obviamente todos los materiales que voy a utilizar y que vamos a ver en el video se los voy a dejar abajo en la cajita de información con los links de afiliados, es gratis para ustedes y a mí me apoyan un montón a seguir generando contenido ya que gano una pequeña comisión por cada compra que ustedes realizan. Voy a salpicar negro porque me encanta cómo quedan todas las texturas mezcladas de la Distress con el tema de estos salpicones, ya sean en negro, en dorado, en plata. A mí particularmente que la tarjeta siempre tenga algo de negro me gusta, ya sea la frase, ya sea el sentimiento, el salpicón o lo que fuese, a mí el negro en las tarjetas me gusta, no es como que le da un detalle muy coquet, ahora que está de moda con esos colores rosas, el coquet divino. Bueno, fíjense que me pasé con la cinta de enmascarar y no quise dañar la hoja, así que decidí directamente cortarlo, me ayudé de mi guillotina, esta mini guillotina la amo, perdón, mini cizalla, tengo también la mini guillotina y después les cuento si quieren en otro video denle like a este video así yo me entero y les genero el contenido de qué diferencia hay entre una cizalla y una guillotina. Voy a cortar ese panel para reutilizarlo y no lo quiero dejar como sólido en la tarjeta, sino que le quiero dar dimensión y voy a pegar una cinta bifaz de cinta de montaje, se le dice, lo pueden conseguir así, que es una cinta con goma eva que viene pegamento, el pegamento es súper bueno, particularmente esta marca es de Evie Craft y no necesito agregarle pegamentos, pero sí que hay otras en el mercado que con el tiempo van perdiendo adherencia, así que siempre les recomiendo que refuercen los pegamentos de la cinta bifaz con pegamento que sea, si es libre de ácido, mucho mejor. Voy a troquelar estos mini troqueles de la marca de Artesana Taller que vienen una composición de sólidos y esta figura. Me voy a quedar con la parte de arriba que tiene estos calados que son hermosos. En un principio troquelé dos, pero después me di cuenta que iba a necesitar tres. Recuerden que siempre cuando trabajen un diseño de una tarjeta o un diseño de lo que fuese, ya sea scrapbooking, al ojo humano le gusta lo impar. Entonces siempre traten de tener números impares, ya sea uno, tres o cinco, y le va a dar un complemento final a lo que es la tarjeta. Voy a pegar con el pegamento de Artesana Taller que no seca rápido, entonces me permite cierta movilidad y acomodar un poquito las tarjetas para ver cómo quedan. Mi idea no es estamparla, sino que generarle un volumen por arriba de lo que es la base de la tarjeta para que estén esa sensación de que están volando. Y voy a apoyar el metacrilato o el acrílico arriba para que cuando seque quede firme. Como les comenté, es un pegamento que tarda en secar y mi idea es que pegue bien y que no se mueva porque no voy a reforzar el pegamento que no sean esos puntitos que están atrás del cuerpo, digamos, de la mariposa. Estoy eligiendo este set de Latina Crafter, estoy viendo cuál queda mejor. Particularmente a mí me gustó el que tenía el garabato como si fuera un lettering escrito a mano, que esa es una de las cosas que me gusta muchísimo de los diseños de Latina Crafter. Como que juega con varias fuentes, entonces te da como cierta permeabilidad a que parezca una sensación de lettering hecho a mano y no un sello estampado. Fíjense qué lindo que queda, cómo pude salvar el error de haber puesto de más fuera de lo que era la cinta de enmascarar, la de Stress Outside. Sí las puedo trabajar, sí las podía sacar con un poquito de paciencia, sacándolo con por ahí una goma, incluso con agua. Pero iba a dañar la hoja porque esta es una hoja opalina de 180 gramos que es bastante finita. No suelo usar opalina de 180 gramos cuando trabajo con tarjetas, a menos que sea como una base que va pegada a otra base de tarjeta. Es decir, que por ejemplo, mi tarjeta base tiene 180 gramos, le sumo esta que tiene 180 gramos, entonces le da solidez a la tarjeta y se puede parar y abrir y quedar firme. Entonces, si yo utilizaba una goma o trabajaba con agua para borrar las Stress Outside, probablemente hubiera dañado la fibra del papel, se hubiera levantado y estéticamente hubiera quedado horrible porque ahí, en esa parte, era donde iba a estampar el sello. Los sellos de Latina Crafter son nuevos, así que les cuesta, les cuesta bastante estampar a todos los sellos que son de fotopolímero cuando son nuevos. Entonces, eso es, digamos, lo que no quedó sólido por la Versafine On It's Black, los relleno con la Memento o con cualquier fibra que tengan, que sea la tonalidad del negro. Porque hay tintas que cuando secan quedan grises o azules o violeta. La Memento es compatible con la Versafine, así que es una de las tintas que recomiendo. Como les comenté, para mí las tarjetas, cuando tienen mucho color, tienen que tener negro, pero no quería estamparlo con color el sentimiento porque sentía que le iba como sacar el foco principal a lo que es mi fondo de arcoiris. Entonces decidí hacerlo con polvo de embossing dorado y creo que fue bastante bien, que quedó bastante bien. Incluso si lo hubiera hecho con blanco hubiera quedado mejor incluso. Voy a estampar este sello y voy a usar la técnica de embossing en calor. Ahora, el secreto de un buen embossing en calor es el polvo antiestático. No hay con qué darle. O sea, el secreto número uno para hacer un buen embossing en calor es el polvo antiestático y exageren porque después ese excedente lo pueden sacar con un trapito una vez que el plástico esté seco porque ese polvo que ustedes están viendo ahí, que es un polvo de embossing, son micropartículas de plástico que al someterse al calor de la pistola hace que se derrita. Pero si nosotros pasamos el dedo apenas se derritió, vamos a correr ese polvo y va a quedar horrible. Por eso si ustedes quieren sacar el excedente del polvo antiestático tienen que esperar a que eso seca, que son unos segundos. Cuenten 30 segundos y ya pueden sacar el polvo. Acá está mi amada mini guillotina. Chicas, la amo. Realmente los productos de ASB, tanto la sisaya mini, la sisaya que es con el brazo extendible y la mini guillotina se quedaron en mi escritorio y no se mueven. Ahí es donde están. Es una herramienta que sirve un montón. A mí para estos detalles me encanta. Generalmente no llego a cortar bastante recto y me gusta usar mucho el cúter y la regla metálica, pero con esto me parece más práctico. Así que siempre están en mi escritorio. Aparte no ocupan lugar, que es lo que más me gusta de las herramientas que quedan en mi escritorio. Vamos a montar esta tarjeta, pero antes si llegas hasta acá te invito a que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita para no perderte ninguno de los videos que voy a subir. Se vienen videos muy buenos y en colaboración que yo sé que a ustedes les va a gustar. Vamos a cambiar un poquito la técnica. No van a ser siempre tutoriales. Algunas van a ser técnicas. Algunas van a ser unas nuevas formas de utilizar sus herramientas y demás cosas. Pero para eso ustedes tienen que suscribir al canal. Vamos a montar la tarjeta. Y como les dije, a mí si hay algo que me gusta mucho es generar dimensión en las tarjetas. Es decir, como que darle volumen, que no sea una cosa chata y plana. Y sobre todo que las mariposas están volando. No necesito que se queden pegadas a la base de la tarjeta. Por eso vuelvo a usar cinta de montaje. Si ustedes no consiguen cinta de montaje se pueden reemplazar tranquilamente por goma eva y un buen pegamento. Cada pegamento en el mundo del scrap tiene un porqué. El pegamento que yo utilizo, si bien es libre de ácido los papeles que utilizo no son libres de ácido sino que tienen una acidez permitiva. O sea que se van a volver amarillos pero van a tardar más. Entonces ustedes tienen que tener esas cosas en consideración. Algún día voy a hablar de los pegamentos. Hoy no es el día porque si no este video duraría todo el día. Pero bueno, fíjense, monté la tarjeta. Me encanta como quedó el panel. Estoy viendo lo linda que quedó, admirándola. La verdad que a mí me gustó armarla. Me dio mucha felicidad. Creo que logré lo que tenía en mente. Si bien tuve que subsanar el primer error me pareció fantástica. Fíjense como tiene cuerpo, como queda parada esta tarjeta. Y es una belleza. Así que si ustedes la replican las invito a que me etiqueten en mis redes sociales abajo. Les dejo todas. A mí me encantaría ver sus trabajos. Gracias por llegar hasta acá. Denle like al video y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!